Es un honor, obviamente, recibir aquí a personas sensibilizadas en esta labor de buscar la igualdad en países tan cercanos por un lado, pero lejanos físicamente y geográficamente por otro, como los que se encuentran en estas jornadas, en este tercer encuentro. Y creo que, además, el hecho de haber elegido Almiralejo, aparte de otras razones logísticas, hay una razón de fondo, que es que Almiralejo fue la primera ciudad que tuvo un consejo local de la mujer y que sigue funcionando y que es muy activo y que agrupa a mujeres de distintas edades, ideologías, profesiones, tipo de formación, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de convivencia y de búsqueda de problemas, porque con distinta cantidad la cualidad de los problemas son las mismas. Los problemas, esto se ha dicho en este tercer encuentro, son problemas globales, pero es verdad que a los problemas globales hay que darle soluciones locales y creo que, en ese sentido, los consejos locales son un instrumento buenísimo para ellos. Y por eso creo que se nos elige a nosotros y nosotros encantados de recibir y de aportar nuestro granito de arena. Gracias.